El Real Madrid se convirtió de la Champions League al derrotar 3 a 1 al Liverpool, este sábado 26 de mayo en Kiev. La victoria para el equipo de origen español ocurrió tras errores notables del portero contrario, Lores Carius. Al terminar el partido Cristiano Ronaldo, estrella del merengue dejó varias dudas acerca de su futuro como jugador del equipo blanco. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que estuvieron siempre de mi lado. Fue muy bonito jugar en el Real Madrid. Ahora disfrutaré del momento, en los próximos días le hablaré a los aficionados. El futuro de cualquier jugador no es importante. Lo importante es que hicimos historia.